En el misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de Jesús. He aquí la grandeza y el misterio de un Dios que se hace hombre y permite ser muerto en la cruz para redimir al género humano. Un solo gesto suyo sería suficiente para orar esta redención. Sin embargo, prefirió entregar hasta la última gota de su sangre preciosísima. ¿Y qué debemos hacer nosotros para retribuir tan divina bondad? Si amor con amor se paga, solo entonces, con un amor sin límites y exclusivo con relación a Jesús y a su Madre Santísima, seremos justos con nuestro Salvador. Por este misterio y por la intersección de la Santísima Virgen, pidamos la gracia de la conversión de los pecadores, la perseverancia de los justos y el alivio de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta decena, antes de cada Ave María, decimos a Dios por la intersección de los ángeles las gracias que necesitamos. Santos serafines, pidan a Dios. Pedimos por el hospital, por todos los enfermos, por todo el personal de limpieza, por todo el personal de seguridad, por todos los enfermeros, médicos, enfermos, en este primer pedido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santos querubines, pidan a Dios. Pedimos también por el dueño de acá del hospital, que también durante la pandemia permitió que estén las puertas abiertas para que podamos venir a rezar en ese momento tan fundamental que ahora recuerdo. Bueno, por todas las personas que me piden por las redes que lleguen aquí al Sagrado Corazón de Jesús en esta última decena a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santos tronos, pidamos también por los hermanos del apostolado de la oración, por lo de Inmaculado Corazón de María, por los demás apostolados y por todas las personas que también están en todas las parroquias, no solamente aquí. Aquí están los hermanos del pastorado de la salud, de la pastoral de la salud y bueno, de todas las personas que aportamos un poquitito de nuestras humildes oraciones para que el Señor haga lo que más nos conviene. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santas dominaciones, pidan a Dios. Venimos por los sacerdotes para que hoy, el día que leímos la lectura de Marcos 11.11, en la parte 15 dice muy claramente Jesús con respecto al dinero y con respecto a las cuestiones eclesiásticas. Que estos sacerdotes puedan encontrar más evangelización, más pastoreo, más pastoreo, le pedimos al Señor más pastoreo que se necesita porque está muy ocupado, tiene muchas cosas. Pedimos por el obispo también para que nos ayude en no estar tan buscando la caridad, sino también lo importante que es la santidad. Lo más importante es la santidad y lo segundo es la caridad. Así que yo quiero pedir en forma particular por el obispo y por los sacerdotes de esta diócesis de San Justo, para que sean más pastores de escucha y pastores de perdón, de confesionario, de permitirnos que la Eucaristía sea siempre, 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 siempre el centro de todo, que las misas sean lo que tienen que ser y no que sean misas aceleradas, cortas y que parece que fuera, que la tenemos que sacar de encima. Así que bueno, por eso lo grabo en vivo, para que lo puedan escuchar y el que no esté de acuerdo que me pueda corregir, por favor, porque es la corrección fraterna que toda la Santa Iglesia nos pide. Si tu hermano peca contra mí, ve y repréndelo en silencio. Así que bueno, Mateo 15, 13, si no me equivoco, 13, 15, al revés, 13, 15. Y en el 16, si no te escucha, ve acompañado con otro hermano. Y en el 17, si no te escucha, cuéntaselo a la comunidad. Así que yo lo estoy contando a la comunidad ahora, porque se ve en todas las plataformas y en todas las emisiones en vivo, Señor, que está faltando eso. Está faltando respeto a la Eucaristía. En mi caso particular, me obligan a acumular en la mano y ya van dos veces que Jesús me para el corazón. Así que yo no sé, pero lo que sí sé es que en el Magisterio de la Iglesia Católica, que va por encima de todos, después viene el Papa. Por supuesto, pedimos por Francisco, porque lo hacemos en la Hora Santa y todos los días, por el Papa Francisco. Y bueno, Jesús, vos sabés lo que están haciendo con la Eucaristía. Así que también sabemos que en estos tiempos difíciles que la Iglesia siempre pasa, a vos te echan la culpa de todo. Siempre. Así que, bueno, que estos sacerdotes puedan entender que necesitamos, o necesito también, que me dejen en paz con Dios. Es lo único que importa. Lo único que importa es Jesús en la Eucaristía. Así que, basta de alcohol. El que quiera ponerse alcohol, que se ponga alcohol. Y el que quiera comulgar en la boca, que comulgue en la boca. Ustedes se imaginan a Jesús poniendo previsiones. Y al mismo Judas lo hizo. Pero eso es algo eclesiástico. O sea, que habría que estudiar un poquitito las leyes verdaderas de la Iglesia para entender lo que sufren desde el alma y no desde el cuerpo. Así que, seamos, como la palabra de hoy, estemos en las cosas de Dios, las cosas del Templo. El dinero en el Templo, no el dinero en los cambistas, no el dinero en la sociedad, porque para eso están los políticos, que pedimos por ellos también a la patria. Ahora, ahora en la obra santa, vamos a pedir por la patria. Pero bueno, en estas peticiones a los santos, querubines, serafines, tronos, dominaciones, virtudes, arcángeles, ángeles, ángeles, San José, María, pedimos que intercedan por nosotros, que las estamos pasando mal en la Iglesia. Así que, yo estoy un poquito cansado. Pido que, por favor, Señor, no te insulten más. No te insulten más y que cada uno se dedique a lo que se tiene que dedicar, como el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, donde Jesús quema una planta, ¿no? Como diciendo, y tira todo el dinero, como diciendo, entiendan las cosas de una vez, por favor. Nosotros queremos ir al cielo, no queremos las cosas del mundo, queremos las cosas del cielo. Así que, para ir al cielo, hay que primero santificarse. Y eso es ser justos. Así que sean justos con nosotros, intercedan por nosotros, nosotros intercedemos por ustedes. Y bueno, se lo pedimos todo a María, a Jesús y a todos los santos del cielo y los justos de la tierra. Amén. Dios te salve, María.